Amigos del blog de la lucha, espero se encuentren muy bien, acabamos de terminar esta función en Robles Promotion en el Juan de la Barrera y miren nada más al lado de quien me encuentro, superestrella de la lucha libre, Liz Mark Jr. ¿Cómo se encuentra esta noche? Muy contento, muy contento, aparte, digo, aun cuando no nos pudimos llevar el premio de los 150 mil pesos, muy contento por el recibimiento que tuve esta noche por parte del público. Por parte del público, nos preguntamos, ¿qué hubiera hecho Liz Mark con tanto dinero? Híjole, yo creo que voy y me lo gasto en Acapulco. En Acapulco unas vacaciones, ¿no? Ya es necesario unas vacaciones allá. Sí, una soleadita allá. Pues bien, Liz Mark Jr., ¿qué sorpresa le tiene para el público en este 2022? Pues una sorpresa, más que nada es un anhelo, un deseo, el poder hacer pareja con mi hijo, el nieto de Liz Mark, que ya está retomando su camino dentro de este deporte. Hemos trabajado mucho en el circuito independiente. No se ha dado la oportunidad todavía que entre aquí a Robles Promotion. Espero que cuando ya se le dé la oportunidad, pues el público le dé su apoyo y le dé la aceptación. Estoy muy seguro de que sí lo va a hacer porque tiene mucho, 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 mucho potencial y mucho de su abuelo. Hazte cuenta que estás viendo a mi papá luchando arriba de él. Qué bonito, ¿no? Ver ese reflejo en su hijo y proyectarlo, ¿no? Impulsarlo y más que nada el amor que se siente, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, ese es más que nada el anhelo que yo tengo, ¿no? De poder, este, ya que estamos, este, casi, casi, este, ya todo el mundo está vacunado. Solo alguno por ahí reticiente, ya no se quiere vacunar. Ya vacúnense, por favor. Este, y gracias a esto que estamos vacunados, pues ya tenemos un poquito más de seguridad de poder tener más, este, eventos. Y esto ya va caminando poco a poco. De hecho, hemos tenido un poquito más de trabajo mi hijo y yo, este, a él le tocó trabajar la semana pasada, estuvo en Xochimilco, fuimos a Guanajuato y hemos estado en movimiento. Y esto va caminando poco a poco y espero que ya con esto, este, pues pronto ya sea la presentación de mi hijo aquí en esta empresa. Esperemos así sea. Los aficionados yo creo que van a estar emocionados de verlo y al lado de usted. Eh, le comentaba antes de iniciar la entrevista que nos encontramos en la López Mateos, pero lamentablemente fuimos interrumpidos por la máscara, por habernos, y un show que se armó ahí. Usted estaba al lado de Damián 666. Sí, yo me preocupé mucho por Damián. Dije, ya, Damián no está en edad de estar en esos trotes. Lo tuve que jalar. Le dije, a ver, ven, siéntate aquí en esa sillita de ruedas y me lo llevé, me lo tuve que llevar. Pero no se preocupen, estamos bien. Damián está bien. Este, todo fue para salvaguardar la, la, pues, su integridad física de Damián. Digo, muchos años en la lucha, este, extrema, porque yo lo tenía que cuidar. ¿Quién más le va a cuidar? Es muy amigo mío, lo amo. Un besote para mi amigo Damián 666, un compañerazo que, eh, pues, durante mucho tiempo estuvimos trabajando en WCW. Y, este, siempre fue un apoyo. No, fuera, este, fuera de broma, este, Damián y yo tuvimos a bien salirnos de cuadro y que hicieran su relajo ahí, este, ahora sí que no teníamos velas en ese entierro. Bueno, yo vi comentarios donde la gente decía, bueno, ¿y qué pasó con Damián y Lismar, no? ¿Por qué chingados no defendieron ahí a, 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 a Joe Lider? A, a, no sé quién era, ni recuerdo quién era. Dije, mira, yo no tengo velas en el entierro ahí, quieren hacer su show, sigan haciendo su show ahí. Este, pero, yo creo que es más importante demostrar lo que tiene cada uno arriba del ring. Ya estábamos abajo del ring, ¿qué carajos estaban haciendo, pegándose ahí? Bueno, con todo respeto, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero mi opinión muy personal es, todo se tiene que demostrar arriba del ring y no abajo. Claro que sí, ¿alguna anécdota que le quiera contar al público que vivió usted, ya sea en Estados Unidos, en esta ambiente independiente, con Damián 666? Híjole, pues, más que nada, pues, hemos tenido, no con Damián 666, alguien en especial con que tengo, eh, una anécdota, una anécdota muy curiosa es que con L.A. Park, las dos veces que yo tuve las fracturas, porque tengo dos fracturas en esta pierna, en la pierna derecha, la primera fue estando en triple A, mucha gente cree que no estuve yo en triple A, yo estuve en los inicios de triple A, al igual que mi papá, y a finales del 94, del año 94, fue en el diciembre del 94, yo, este, luchaba para triple A y me fracturé el fémur, y ahí estaba L.A. Park, y él estuvo conmigo en el momento en que me fracturé, me fracturé, él fue un súper compañero que me dio su apoyo, mucha gente que lo ve como, ay, es un ogro, es, es, él, es un luchador que da todo, es 100% arriba del ring, y se ve ese súper, súper agresivo arriba del ring, pues sí, todo lo da arriba del ring, pero abajo es un ser humano con un corazón muy grande, ahí estuvo echándome la mano, y cuando me fracturé el tobillo en WCW, también estuvo L.A. Park ahí, entonces me decía L.A. Park, oye, ¿por qué se te ocurre fracturarte siempre que estoy yo presente? Y dije, no, pues no sé, como que yo digo, ah, St.A. Park, me voy a, no voy a fracturar el diablo, ay, ¿qué les parece? No, pero las dos ocasiones estuvo el presente y dijo, oye, ya no quiero luchar yo contigo, de verdad, este, L.A. Park, ya, por favor, o sea, porque si, yo creo que también es traumatizante para un compañero ver a otro que se, no, me quedó la pierna así toda chueca, imagínense, pero es una anécdota muy curiosa, que las dos ocasiones de mis fracturas más fuertes estuvo L.A. Park, al cual le mando un saludo y un abrazo. Ale, pues sí, qué bonita anécdota, ahora ya el público sabe algo que no sabía, ¿no? Porque, como comentó usted, a L.A. Park lo vemos uno arriba del ring, pero abajo, pues ya. Tiene un corazón sote, él, él, yo creo que, mucha gente no lo sabe, pero es alguien que apoya mucho a los compañeros, no es Darko, ni mucho más, solamente, mucha gente cree que nos ve, o saben que somos luchadores, y creen que todo el tiempo estamos como enojados, o queriendo pelear con la gente, somos todo lo contrario, yo creo que, este, y más, este, él, que tiene como que esa fama de lesivo, y él es un tipo que, yo creo que es un tipo que se quita el pan de la boca por darle a alguien más que, así de grandes. Qué bonito esta anécdota, ¿le gustaría a usted que el hijo de Liz Mark se enfrentara a los hijos de L.A. Park? Claro que sí, los muchachos de L.A. Park tienen, traen un nivel muy bueno, el que está más delagadito, es que los confundo luego, este, quién es L.A. Park y L.A. Park, hijo de L.A. Park y L.A. Park, uno. Pero, el que se leó primero, el más delito, es, este, traen un nivel muy, muy, muy bueno. Es que, yo los vi que fueron creciendo luchísticamente a la par con, este, el hijo de Doctor Wagner, los dos muchachos fueron, este, elevando su nivel luchístico, y, para mí, como luchador, este, no porque sean, a veces, mis contrarios, no voy a, no voy a dejar de, de notar la calidad de cada compañero, y creo que traen una calidad muy buena, entonces, para mí, sí sería, como, muy importante que mi, que mi hijo pudiera luchar con ellos, porque pudieran darle una arrastrada a mi hijo, pudieran darle una arrastrada, porque traen un nivel muy, muy bueno, pero yo sé que mi hijo podría, va, a, 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 al paso a aprender con, con ellos. Vale, pues, qué bonito, se lo agradezco, estos minutitos que nos ha regalado para el Blog de la Lucha, le deseamos, pues, mucho éxito, que inicie excelente el 2022, y, pues, bueno, yo soy Dominic Mayo. Muchas gracias. Para el Blog de la Lucha, nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego.